¡Largaron! De ventaja sobre la número 4 que se sigue arrimando Dos cuerpos lo hace el 12 por dentro El 3 y el 2 apareadas Más atrás el 10, el 11, el 9, el 1, el 5 Sigue cerrando la marcha la competidora Número 13, mitad de codo El 8 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4 Dos cuerpos se viene arrimando por el lado de la pista El 12, a dos cuerpos quedan el 3 por fuera Y el 2 por dentro, más atrás el 11, el 10 El 5, el 1, el 9 A 12 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha El 13, las competidoras pisan en este instante La recta final, el 4 por fuera Pequeña la ventaja ahora sobre el 8 que se resiste A dos cuerpos lo hace la número 3 por dentro El 12 por fuera y entre ambas La número 11 descuentan ahora los últimos 250 La número 4 les tira Ventajas al 8 abierta, insiste El 12, el 11 por dentro, el 3 descuentan ahora los últimos 150 El 4 amplia, solo la ventaja sobre el 12 El 11 por dentro, el 3, 120 metros El 4 con ventajas apreciables Sobre el 12, 11 y 3 pocos metros La pupila de Horacio Torres